TLD se presenta por sexta ocasión en el Vive Latino, para presumirnos su nuevo disco primario, el cual es el quinto en su carrera. En enero de este año dieron su primer concierto en el Auditorio Nacional, con un lleno total en honor al fallecido tecladista Arturo Rojas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.